Vamos a otro reporte desde exteriores, esta vez con Alexis Aveiro, quien se encuentra en la zona de Tablada. ¿Cuál es la situación en ese lugar, en esa zona, Alexis? Alíbal y los bosanismos están muy caldeados debido a la presencia en este sector de un adicto alias Isaías. Es violento aparentemente y muestra de ello son algunas imágenes a las que accedimos desde cuando agredía al propietario de esta casa, teniendo en cuenta las frecuentes denuncias de robos que había perpetrado este alias Isaías. De hecho, ahora la comunidad entera está en defensa del vecino que tuvo que reducirlo a golpes. Eso genera posteriormente una reacción de los familiares del joven adicto y a partir de ahí toda esta problemática relacionada a la seguridad. Es tu padrastro el afectado, ¿verdad? Es lo que terminó. Es tu familia el afectado, ¿verdad? ¿Qué pasó acá en tu casa? Y ellos comentan que el tipo vino, le atropelló a ellos y obviamente... ¿El Isaías? El Isaías. Tuvieron que defenderse, como toda persona, ¿verdad? Y pasó a mayores lastimosamente. ¿Pasó a mayores? ¿Dónde está tu padrastro ahora? Y ellos están encerrados en una casa donde el pariente del adicto no le dejan salir. ¿Ellos están rodeados por parientes del adicto porque le denunciaron al adicto? Así mismo, así mismo. ¿Y qué pasó? ¿Se pegaron esa tarde? Y prácticamente se pegaron, se arrendaron a golpes. Y eso, yo llegué recién a mi trabajo y me enteré de todo. ¿Y tu mamá? Y ella está también encerrada con mi padrastro en la casa. ¿Y la policía? Y la policía no nos hace caso. Tuvimos que llamar tres veces. Y hasta ahora no nos están pudiendo sacar a ella. O sea, ustedes le dijeron a la policía, mi mamá, mi padrastro ahora están rodeados por un grupo de personas adictas porque denunciaron. ¿Y no les hace caso? No, ellos dicen que no les hacen caso. Llamaron varias veces y no viene la patrullía. ¿Están cerca, están lejos? Y prácticamente, no sé, yo sobre Artiga y la comisaría está sobre Artiga y la casa está sobre Artiga también. ¿Acá tiraron piedra? No, con botella, botella de vidrio. ¿Y ahí hubo el moquete? Y ahí hubo la trífuga. ¿Quién le hizo a ella? ¿Quién le hizo a ella? La hija del trastro también, ella está recibiendo amenaza. ¿Quién te amenaza? O sea, vos sos hermano familiar de la... ¿Qué pasa? ¿Vos sos menor o no? Bueno, ¿qué pasa? Pero vamos a tener cuidado con ese hermano. ¿Qué pasó? Nos estamos recibiendo amenazas. ¿Del grupo del adicto? A mi papá no le dejan venir acá porque allá está. ¿Dónde allá? En Copacar. Y se están familiares de eso. Él es discapacitado. Yo solamente vivo con mi abuela. Mi abuela lo contendía. Mi abuela lo contendía. ¿Pero dónde están todas esas personas que están así en pueropendía? Acá cerca. Y ella vive con mi abuela. Y ellas tienen miedo. De caminar por acá. ¿Qué le dicen? A ellas los que la amenazan. ¿Qué te dicen? ¿Cómo te amenazan? Que estemos atendiendo porque nos va a pagar con la misma casangre que de Ramón Guauz. Es un muchacho. Están hartos de irse a eso a lo que vamos. A mí me robó la pasada en mi barrilla. Yo me fui. Le pegué. Vinieron todas las... Dijo, ¿y por qué? Llegué mal en el día, ¿entendés? Y me dijo, injusto es. Ya, es la importancia. Voy a llamar a la comisaría. La policía viene. Pero al final, la oficialía es la que le suelta otra vez. Entonces vos estás atado de pie y mano. ¿Y salía? Es una porquería. Perdón con la palabra. Pero es una porquería. Vos estás tranquilo acá en tu casa. Él viene, te roba, te viene a desafiar otra vez. Y vos tenés que callarte. Y medio que ya es injusto. Él viene y le desafía a la gente. Él llegó ahí. Y ya se, él llegó ahí. Y bueno, Juan, de con la hipórona, acá ven de puta. Ahí hay gente que te va a tirar botella, te va a hacer todo lo que él quiera. Pero vos no podés hacer nada. ¿Dónde está el otro grupo que le defiende? Están allá en Copacar. Está a una cuadra de Artigas prácticamente. Y ahí está el marido y la dueña de la casa. Están ahí. Estamos ante la posibilidad de que el ataque a esa gente, y toda esa gente, de que pase algo y la policía nada. Están llamando y no le están custodiando ahí. Ellos no pueden venir acá a su casa. No pueden retornar acá. ¿Entendés? ¿Cuántas veces le denunciaron a Isaías? Acá estamos millones de vecinos. Millones de vecinos estamos. Le denunciamos cada vez. ¿Cuántas veces? Yo, por ejemplo, en el personal, yo, por ejemplo, tres veces ya que me fui a la comisaría. Hoy justamente volví a irme a la comisaría porque yo trabajo, también trabajo de noche. Tengo tres criaturas conmigo, menor de edad, y una nena conmigo. Y el que hizo a mis Isaías, entró por la ventana, quiso robarme mi placa y quiso robarme mi ropa. ¡Qué tremendo Isaías! Sí, y quiso llevar hasta la mochila útil escolar a mi hijo. Imagínatela. Y mi hijo le vio... Un nene de 11 años tuvo que defender su casa. Imagínatela eso. Enfrente de un drogadicto que esté un menor de 11 años. ¿Y mi hijo qué hizo? Le atropelló a mi hijo. Ahí salía. Ahí salió corriendo, se fue. Suelto todo mi cable. Y va de varias ocasiones. Llevo mi cubierto, llevo pileta, llevo ropa, zapato. Yo día y noche trabajo para que a mi hijo no le falte nada, ni ropa, ni zapato. ¿Y qué hace este mito ahí? Viene, agarra, estira y se va nomás allá. Y vos no le puedes decirle nada. ¿Por qué? Porque viene y te desafía. ¿Con qué? Con piedra. Y es injusto, es violento. Alíbal, te escucho. Sí, este tal Isaías, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos son los que están rodeando a este matrimonio que no puede salir de esa casa? Y si alguna vez este chico, este Isaías, fue por lo menos demorado. Bueno, Isaías ahora está internado porque le reventaron. Sí, Isaías ahora en el hospital. Y como fue reventado, entre comillas, sus familiares, los vecinos, gente que aparentemente también está sumida en el mundo de la adicción, fue a Copacán. A Copacán. ¿Copacán? ¿Dónde queda Copacán? Ahí, en la cerca del... Era, cerca. Bueno, estamos acá cerca. Sobre India, además, de la cadera. Sí. Y este Isaías, ¿tiene mucho antecedente? ¿Cuántas veces ya lo denunciaron? Muchísimas, muchísimas. Pero vos te va a la comisaría y te dice que no. Y ¿sabes qué te dicen los comisarios cuando vienen? Porque fue la última vez que vino también, me dijo, ven a pejo y no pegueras a la denuncia fiscalía, pepe, peoparey. ¿Y cómo pico? ¿Y ahí para investigar a la comisaría? Nosotros tenemos que hacer el trabajo de ellos. ¿La 21? No, la comisaría 20. 20, 20. La comisaría 20. Muchos se quejaron de esa comisaría. Y la legalmente y siempre va a tener la misma estupidez. Yo, por ejemplo, hoy me fui y le dije que si hoy no me resolvían esto con Isaías, que iba a traer justamente la empresa. Y hasta que pasó todo esto, venía a mi trabajo, me enteré y me dijeron que va a estar ustedes. Entonces yo me vine a presentarme también porque no es más justo. ¿Cómo te digo? Yo trabajo para mi hijo, pero ¿qué me sirve trabajar si este va a venir? ¿Qué más acá sabe algo de Isaías? Porque me parece que es un problema muy grande acá. A mi hermano le llevó su lavarropa y ahora va a traer el video para mostrarles. ¿Cómo lleva? ¿Se agarra con su bra... Enorme lavarropa automática eso. Y nosotros recuperamos gracias a que nos... Pero es un flaquito él, ¿no? ¿Cómo tiene fuerza? ¿Dónde saca? ¿Una figura física tiene? ¿Pero cómo tiene fuerza llevarse lavarropa? Te va a traer el celular y te vamos al video de cómo se llevó lavarropa. Y nosotros... ¿Cuántos años tiene? Ni idea cuántos años tendrá. ¡El muchacho! ¿A vos qué te hizo Isaías? Hola, papá, ¿cómo te va? A mí me quiso robar mi celular. ¿Ese que tiene tu mano? ¿Cómo tengo mi mano? No, me quiso robar mi celular. Era a las 12 de la noche y yo salí a buscar pañal de mi hija porque justo se quedó sin pañal. ¿Vos te ibas a comprar pañal para tu hija? Buen papá de familia, buen padre. ¿Y Isaías? Sí, bueno. Y Isaías me pide la hora. Me dice, ¿qué hora tenés? Me dice, ¿verdad? Y yo le digo, y a las 12 recién él le dije. Pero vamos a ver la hora, me dice. ¿Verdad? Y te voy a mostrar la hora, le digo. ¿Verdad? Y agarro bien mi celular y le muestro la hora. Le muestro así la hora y en ese íntegrin él trata de quitar mi celular. Y yo forcejeo con él y guardo otra vez mi bolsillo. Y ahí le doy tres en su cara, le doy. Tres veces en su cara. ¿Te pusiste por él? Sí, me puse por él. ¿Y tu padre? ¿Te pusiste por él? Sí, me puse por él y después agarro una piedra así de grande. Y justo salió mi señora y me dijo, entran nomás adentro para no hacer un quilombo ahí. Después su amigo se puso por él otra vez. Su amigo se puso por él otra vez. Y entre ellos dos se agarraron ahí. Es una persona que reacciona y no es el primero que escucho que dice con piedras. O sea, cuando está muy nervioso, cuando ya quiere reaccionar contra la gente, muy agresivo como lo hizo contra los propietarios de esta casa, toma piedras y comienza a atacar con objetos conundentes a la víctima. O sea, estamos hablando de un chico bastante peligroso. Quiero acotar nomás algo. Acá el vídeo me dice, a ver. ¿Qué está llevando a la barropa? Acá, mira cómo lleva a la barropa, Daniel. A ver. A ver si se va. Ahí está llevando. Voy a ponerte a punto otra vez porque... Acá, acá, mirá. No, Alecí, te quería nomás hacer la siguiente acotación. Decía la joven, una de tus entrevistadas, que el jefe de policía o en la comisaría le dicen que tienen que ir a la fiscalía a formalizar su denuncia. Eso no es necesario. La denuncia se puede también hacer en la comisaría y esa comisaría remite esa denuncia a la fiscalía para que actúe. Así funciona. Uno puede recurrir a la comisaría, formalizar su denuncia o al Ministerio Público. Y fíjate que también inclusive hasta de oficio, en el sentido de que si acá, por ejemplo, hubo un llamado a alerta, ¿qué le costaba llegarse con una patrullera hasta este sitio? Estamos hablando de la posibilidad de que toda una familia termine afectada. Y fíjese la gran cantidad de chicos también dicho que se ha pasado de que ellos sean víctimas del daño colateral de un hecho de violencia. Sí, realmente. Bueno, Alecí, entonces el Isaías está internado debido a los golpes. ¿Qué pasó? Ahora una familia está acechada, está encerrada por el grupo de amigos del tal Isaías, dicen también adictos. Y por supuesto, esta queja generalizada de parte de todo un vecindario, ¿verdad? Preocupada por esta situación, que ya no puede tener calidad de vida, justamente debido a la presencia de gente usuaria de estupefacientes y de drogas. Sí señor, Isaías, el terror de este sector, me dicen que ya los afectados fueron liberados y podrían estar siendo trasladados con patrulleras hasta acá. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, gracias Alecí, muy amable. Hasta luego, hasta luego, hasta luego.